Me la agradezco a ustedes. ¿Vale? 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 Las mismas medidas de seguridad, aforo completo, hay que decir que se ha llenado en los primeros días del evento y como delegada de juventud muy orgullosa de poder estar hoy aquí en este acto, en este año tan complicado y que la gente tiene ganas de pensar en positivo y por supuesto que mejor que el otro día con el Día de la Música y hoy pues celebrando el Dientes Nacionales del Orgullo LGTBI, que creo que es un colectivo vulnerable y en estos momentos nos necesitan más que nunca, necesitan el apoyo de las administraciones y por supuesto que el Ayuntamiento de Alcalá no podía faltar a su cita anual. Es un sitio ideal para un evento de juventud como se está preparando. Creo que es un evento muy importante dentro de la normalidad esta nueva que estamos teniendo. Se está llevando muy bien el tema de la seguridad. Espero que la verdad es que todo el mundo lo disfrute muchísimo. La diversidad y el tema del LGTBI hay que seguir visualizándolo. Igualdad y de lucha por la dignidad de todas las personas que forman parte del colectivo. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí mostrando vuestro apoyo. Vivimos en una sociedad que día a día se esfuerza por ser libre. Una sociedad que no se queda callada ante las injusticias. Una sociedad que va eliminando poco a poco los perjuicios que antaño y que hoy en día siguen haciendo daño a tantas almas libres que quieren amar. Por desgracia hay personas que no entienden lo que es el amor y que se dedican a señalar a otras personas con un dedo lleno de odio y de rechazo. No podemos dejar que dicho odio irrumpa en nuestros corazones. Debemos mirar hacia adelante comprendiendo que cada persona es un mundo y que ese mundo debe ser respetado. Y que ese mundo debe ser respetado. Y que ese mundo debe ser respetado. ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! de este país, aunque no lo escuchen. Esto debe de hacer cosas. Oye, mis fotos. Oye, mis fotos.